El que le gusta el reggaetón clásico en Miami vino a perrear con el nuestro, ¿cómo suena eso? Cuando son mejores días, problemas en el barrio de María Un col a los bandidos, no a la policía Tengo un ángel que me guía y que me cuida Si no te pillamos es porque no se escondida Ella mueve el cuerpo, paso de la batería Tenía un sugar daddy, pero la baby es mía En secreto porque nadie confía Bailamos y se enamoró No pagamos, ella me dijo Tenemos la calle en control de los tiempos que empezó el reggaetón Bandolero, pistolas, pop, eletón Si tus amigas les gusta bailar pegado Me reíste en casa, lo quiero blindado Me era chingua, se me pegó No la dejo que baile sola, conmigo ella amaneció No mamacito en la zona, no sé lo que tiene ella Que me arrebata, que me mata No la dejo que baile sola, conmigo ella amaneció No mamacito en la zona, conmigo ella amaneció No mamacito en la zona, conmigo ella amaneció Yo no me quiero ir, yo no me quiero ir ¿Quién se quiere ir? ¿Quién se quiere ir? Salud, salud Miami, salud Vamos a emborracharnos pues, la chiva